Te saludamos desde la capital del mundo, la ciudad de Nueva York, para toda el área triestatal, New York, New York y Connecticut. Vámonos en este momento vía telefónica con Lorena. Lorena, ¿qué haciendo? ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Igual para usted, aquí cocinando. A ver, cuéntanos, ¿qué estamos cocinando para el día de hoy? ¡Ay, vos, están unos sopecitos! ¡Unos sopes! Acompañados con ¿qué salsa? ¡Ah, con una salsa verde y roja! Para los niños, una sopita, que uno le llama sopita aguada, y una agüita de limón. ¡Oye, suena riquísimo! ¿Y a qué hora más o menos podemos llegar allá a tu casa? Pues ya, piénsele, ya están hechas, ya nomás se preparan. ¿Cómo? ¿Ya están hechas nada más? ¿Es cosa de preparar? A ver, a ver, ya están hechas, pero nada más falta preparar. Sí, exacto. Ya llega y ya se prepara luego, luego, para que se coma calientito y suavecito, ¿no? ¡Ay, no manches! Sí, de verdad que ya abriste el apetito. Y eso que estoy a dieta hoy, fíjate, toda esta semana estoy a dieta. ¡Uy, no, que quédala hoy nomás por hoy! La quebramos hoy, entonces, ¿no? Rompemos la dieta hoy. Sí. Oye, nada más. Oye, y más o menos, ¿cómo a qué hora llega el esposo? ¡Ah, pues ya llega ya como a las 7! ¿Como a las 7 de la mañana? No, de la noche. ¡Oh, de la noche! Ya estoy creciendo. ¡Ay! Ya me tiene un vercol. ¡Ah, bueno! ¡Bueno, pues, buen provecho! Para que no les cobre. Para que no me... No, o sea, que a lo mejor me vaya encontrando ahí comiendo sus sopes. Y va a decir, ¿y este cuente qué hace aquí? ¡Sáquenlo! ¿Quién lo invitó? ¡Gorrón! No, le dice, bueno, estoy de colado. Sí, oye. Bueno, pues fíjate, Lore, que estamos en busca de la llamada número 7 para que se ganen los boletos. Y se vaya a ver. ¿A quién sí se puede saber? A la banda MS. La banda MS, ¿quién estará aquí en el área de Nueva York cuándo? El 7 de septiembre, mi chava. ¡Ay! ¿Cómo es que yo me estaba acordando? Porque como es el cumpleaños, ese día de mi niña, ya mi niña, por eso lo tenía yo presente, pero los nervios me traicionaron. Ay, mira nada más, eres muy nerviosa. Un té de tila para los nervios. La última pregunta. ¿Tú eres así muy fan de la banda MS? Sí. A ver, cántate una canción. Por eso estoy llamando. A ver, a ver, una canción. Un pedacito. No diría que cante yo. Un pedacito. Un pedacito. Ahora sí que deleítame con un pedacito de canción. No, no, no. Me agarró, me agarró. No te ha agarrado nada. ¿Qué? No se te va a salir. No, no se te va a salir nada, hombre. A ver. A ver, viene. Viene, viene, viene. Una, dos, y. No, señor José Luis. ¿Cómo que me cante yo la canción? No, soy fan, pero hoy no canto. No manches. O sea, ahora los fans y las fans, lo que menos saben es la letra de la canción de su artista favorito. ¿Qué tipo de fans? No veo la letra. ¿Qué tipo de fans? Que nos ponen nervios. Mira, por ejemplo, si yo también dijeras, oye, cántate una canción de Flans. Lo primero, corre, corre, corre por el boulevard. O sea, pero ya los fans de la época actual ya no se saben la letra, ni siquiera la pueden cantar, o sea. Lo que pasa es que estamos aguardando a todos los que vamos a ir al concreto, tenemos que tener bien la garganta. Ajá. Llega afinado para melodía. Ajá, sí. Sí, sí, se vaya a gastar, ¿no? Pero eso sí, ¿qué tal? Imagínese. ¿Qué tal el chupirul ahí todo el fin de semana, ¿verdad? Con los 24 de cervezas. Ay, Dios santo. No, no tomamos. Señor mío. No tomamos mal al sol. Señor mío, apiádate de su alma, por favor. Llamada número 7. Tienes ahí tu par de boletos para que te vayas a disfrutar de la banda MS. Sábado 7 de septiembre en el Madison Square Garden. ¿A quién te vas a llevar, mi Lore? Pues yo creo que a mi esposo para celebrar, ¿no? Yo creo. Y con una estela. O sea, ¿tú crees? O sea, ¿no estás segura que te vas a llevar al esposo? Sí, me lo voy a tener que llevar. Y si no quiere ir, pues... Mejor. Me iré yo sola. Ah, exacto. Oye, Belore, ¿quién te invita? ¿Quién te lleva a ver a la banda MS al Madison Square Garden? La que huele 92.7, con su permiso. Ay, caramba, permíteme tantito. ¿Qué te tomas? No te vayas. Les recordamos, amigos, que los boletos están a la venta en Ticketmaster.com. Banda MS, 7 de septiembre, en el Madison Square Garden.